Hola jugones, que tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en Fall Guys, las puertas del éxito como se juega, esta va a ser mi primera partida, todavía no he toqueteado, sé que saltar es con X, cuadrado creo que es como lanzarse o algo así y R2 es correr, no se manda nada, las puertas de éxito, evita las puertas falsas y corre hasta la meta, ya está? Vale y se supone que aquí gana uno solo y como que hay como 100 oponentes, bueno 99 oponentes, contigo serían 100 y no sé si se podrán personalizar, imagino que sí, vale yo soy el de la derecha inferior y correr creo que era con el R2, así que a correr, vamos a ver, porque va todo el mundo por ahí, vale pues ya está, vale con la X se salta Corre, corre, corre Lol Aparta escoria, pero bueno Pero, eh, eh, aparta, tonto Que estoy último tío, pero esto por qué es? Tengo que darle a R2 mucho o qué? Y además que me quedo trabado en todos los sitios Pero esto que es, tronco? Eliminado? Venga tío O sea que hay un máximo, no? Que putada Vale, 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 salimos Venga, va, 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 va Y yo, es que esto es muy raro Y además como que tenía la X, no? O sea, o bajadas de FPS raras, no sé, no sé En fin, vamos a darle otra vez, a ver qué tal A la segunda Que por cierto, estaría bien que mientras buscara jugadores yo pudiera vestir al muñeco Porque he visto que había como una especie de percha Así que, bueno mira, rellenando Vale, es un total de 60, no de 100 Vamos a ver qué tal Y se clasifican Como 40, no? He visto? Y luego habrá otra prueba, imagino Galería de trompazos Ok, como se juega, sortea los obstáculos Y corre hasta la meta Vale Parece fácil Y yo, el primero parecía muy fácil Y bueno, es que Se supone que es fácil, pero Me queda como último, tío Lamentable Vale, a ver esto qué es Tengo miedo ¿Y por qué? ¿Por qué estoy siempre el último, tío? Ah, vale R2 es agarrar, amigos No me lo creo Ah, pero por abajo a lo mejor es más rápido, tú Pero el tronco La cámara, tío De verdad ¿Qué es este juego? Con una cámara de mierda Uh, me he colado ahí, eh Aparta, escoria Aparta, aparta, escoria Venga, ábrete Ahí está Vamos, 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 vamos Vamos Lol Vale, bien, 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 bien Apartaos, escoria Apartaos Vale, pero esto Esto, esto qué mierda es Que esto resbala, tú O sea, que está prohibido como Y yo, qué putada, ¿no? Me cago en su prima, tío Vale, 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 vale Esto mola, mola, mola Es que claro, yo no conozco una mierda esto, chaval No se puede saltar ahí porque te resbala Ok, entiendo Ok, ok, ok No está mal, no está mal Está divertidete Sí, señor Ostras, pues quedar primero no veas, ¿no? O sea, el R2 entonces agarra ¿Y por qué parecía que corría más? O sea, había una imagen Es que no lo he mostrado Pero había una imagen Que, que eso Verde Es que somos horriblemente feos, ¿eh? Estampado Ay, madre mía Que ahora solo tenemos esa Tenemos esta cosa también Inferior Venga, vamos a ponernos eso Superior vamos a quitarnos esa cosa Y estampado Este de rayos Aunque tenemos también este Me quedo con este Parecemos un bombón, chaval O algo así Expresiones Ah, mira, tenemos esas Chincha rabincha Vale, está Está graciosete esto Tenemos cuatro Y son cuatro en total Así que Vale, ok Luego, ¿qué más tenemos? 500 elogios No sé qué No sé cuánto O sea, podemos comprar cositas Como no A los Fortnite Eh Pues nada Vamos a ello A jugar Vamos a ver si encontramos Rapiduty Que imagino que encontrará rápido Y a ver Aunque la primera partida Que he intentado echar Por cierto Que no lo he grabado Pues como que se dijo Que no había gente Pero vamos Que creo que era mi internet Que el cable está un poquito Suelto Así que nada Vamos a la tercera A ver si la tercera va a la vencida Y pasamos de ronda Al menos Evitar las puertas móviles Y correr hasta la meta Es que visualmente Parece mucho más fácil De lo que es jugablemente A ver También es verdad Que estoy jugando Desde el ordenador Tengo lag En fin No es por poner excusas Pero es la verdad Algo de lag Tengo O más lag Que Viéndolo Desde la Play 4 Pues Vale No me he enterado De que es esto Vale Mira Un Un ennortado Me da tiempo Me da tiempo No me da tiempo Corre Su puta madre Vale 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 Perdonad Lo sabía Venga Ábrete Cojones Ah que si nos estamos chocando No se abre Venga ya chaval Me cago en tu prima Mira El tonto nabo este Y encima ha subido Me cago en su Y yo ya está No gano Clasificando Clasificado 17 30 No se que No se cuanto Y yo ya Además que esto no gira Al tomar por culo Vaya puta mierda Vaya puta mierda Dejar la partida Si Me voy a cambiar de pantalla Vais a ver como mejoro Tío Ya verás Es que Es que No puede ser No puede ser No puede ser Lo que tenía que haber hecho Tampoco me cuesta mucho Cambiar de pantalla Lo que pasa es que se me disincronizan Algunas cosas en el ordenador Y por eso no lo hago Pero Ya estoy en pantalla Normal y corriente Vamos a ver si ahora Mejoro yo jugablemente Porque cuando juego al tenis Por ejemplo Alto de spin 4 Pues Se ve la mejoría Vamos que si se ve Vamos que si se ve Y a un shooter También se nota La mejoría Veremos si en esto También se nota O no Yo creo que si Gente Yo creo que si Esto que es ahora Balance final ¿Qué es esto? Me da mal rollo Corre manteniendo el equilibrio Por la fila de balancines Para llegar a la meta Balancines Que balancines Mira estamos más arriba Estamos más primeros Vámonos Que mamones Bien, 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 bien No Apartados Escoria Bien No No Ostras tío Me cago en vuestra Estampa Ahí está Vámonos Corre 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 Oh 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 Ahí Ahí Poned peso Poned peso Aparta Coño Ahí está Ahí está Vamos Corre 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 Balancines Ay Estos son como demasiados Eh Pero por qué me he resbalado Por qué me he caído Vale Van a caer muchos a la derecha Venga Ahí está No 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 Vamos Vamos Ahora 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 El momento Me voy al otro No 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 Jorobes No Jorobes No Jorobes No Jorobes Vamos Venga Tío Corre Corre 4 9 No sé qué No sé cuántos Están agarrando A los musus Normales Y me ha dado tiempo A llegar Te ha clasificado Genial Se nota Yo creo que se nota Tío No me habría No sé si lo hubiese hecho tan bien Si Si hubiese Seguido en pantalla Con la Te lo digo ya Te lo digo ya Vale Podemos ver a este Podemos ver a los demás A ver Alguno más cercano Mira Mira estos No sé Al final Alguno perderá O sea Están ahí Por molestar No entiendo Ah y haciendo burlas Que bueno Por la próxima vez Me quedo yo ahí Haciendo burlitas Claro Claro lo que tenía que haber hecho Era Haber practicado Un poco el movimiento Tío Ya que podía Pero lo de los balancines Una cosa que me raya Mira ese Se mató A ver Por ejemplo Aquí O sea El balancine Este 31 de 39 Pero a ver Este se supone Que el balancine Debería caer Ah no Es que luego se equilibra ¿No? Vale 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 Los balancines Se equilibran Ok O sea Y esto Esto se supone Que morirían ¿No? Ok Ok Mola Vale Ronda terminada Vamos a ello One small trip Pues ahí me han dado un logro Para que veáis que Que no lo he jugado en la vida Y Clasificados 37 Ok Jeje Hola Estupendo Vamos allá Que esto que es un laberinto La siguiente ronda es Ah vale No, no, no Bueno, bueno Hay un montonazo de minijuegos ¿No? Como mola esto Coge la cola Por equipos ¿Cómo? ¿Cómo? R2 Para coger una cola No entiendo nada Usa R2 Para coger una cola Asegúrate De que tu De que tu equipo Tenga más colas Que el resto Cuando Vale ¿Y somos Cualquier equipo somos? ¿El rojo? ¿Pero qué cola? ¿La cola qué es? ¿Cola? ¿Esto es una cola? Es que no entiendo Lo de la cola Tiene que ver con Algo de aquí Es que no entiendo Lo de la cola ¿Qué es una cola? ¿Qué es una cola? Coger cola ¿Pero cómo que coger cola? Tío No entiendo nada Coger una cola ¿Qué cola? ¿Qué dice de cola? Yo pensaba que a lo mejor Se refería a esto de aquí Pero claro No No se refiere a esto ¿Cola? ¿A qué se refiere entonces? ¿Se refiere a estas cosas? No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido tú Una cola Tío Llevamos cero de Pero vamos a ver Que no entiendo esto Coger una cola Aparta aparta Pero bueno Somos del mismo equipo Porque son más azules O no es así No entiendo nada Tío Lo de coger una cola No lo entiendo Una cola de estas Ah vale A eso se refiere Vale, vale, vale Ok, ok, ok Entiendo, entiendo Entiendo Vale, vale, vale Aquí tiene Uno con una cola Vale, vale, vale Corre, corre, corre Que buena El mamón Vale, estupendo Estupendo Entiendo lo de la cola Vale, ya está Tío Pío, que suerte Están teniendo algunos Que justo no los pillo Eliminado Claro que eliminado Tío Vaya mierda Equipo Mi equipo es muy malo Echando la culpa Al resto Cuando no tenía yo ni idea Tío Que putada Hombre Bueno Pues vámonos Que putada Es que claro La cola Yo estaba mirando En el mapa No de que Hubiese personajes Con una cola Lo flipo Tío Lo flipo Pero bueno Es curioso Pero no me gusta Ese mismo juego No me gusta La verdad En fin Vamos a por otro Vamos a ver que tal Y a ver A ver Cual nos toca A ver si es alguno Diferente Y no se repiten Porque Bueno Me ha parecido Ver que hay un montón De minijuegos De estos De mapas Así que Si la verdad Que está divertidete No creo que sea Un juego Típico Como el Fortnite Que vicie mucho Al menos No a mi Error de conexión ¿Por qué pasa esto? Mío no es Mío no es Igual es que Esto está Petadísimo ¿No? Buscando ser Como digo Mientras va buscando Jugadores Estaría muy guay Que pudieras Modificar a tu Personaje ¿No? Y así no estás Mirando una pantalla Donde el nota Está cayendo A la nada Tío Pero bueno 57 60 Venga Vamos Ahí está Vale Alturas de vértigo ¿Esto qué es? Como se juega Sortear el obstáculo Y corre hasta la meta Ok Este parece más divertido Para mi gusto Pero vamos a ver Que son las cosas Esas del centro Que tiene pinta Como de que Van a hacer algo Sortear el obstáculo Y corre hasta la meta Ok Esa sería la meta Y vamos a ello Vamos a ver Compañeros Me cago en su Prima ¿Y yo? ¿Pero me quiere saltar? Asqueroso Vale Bien Bien Aparta 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 Es coria A ver Tenemos por aquí uno Corre 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 Bueno Me podría haber dado más tiempo La verdad También te digo Corre 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 Aparta Es coria Aparta Bien 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 Me voy por este mismo Vale Bien Corre Oh Oh No Pero que no me ha saltado El muñeco Vale Menos mal Me ha ido Ah tío Ya no voy a ganar Eh Tío Pero porque se tropieza Tanto Me cago en panini Tío Ya está Ya está Ya he perdido Eliminado Por nada Tío Por nada Me cago en panini Tío Porque me he caído Por la rampa Es asquerosa Porque me he caído Por la rampa Es asquerosa Me cago en panini Tío Quiere salir Yo Quiere salir Yo Va mal El juego Es que va Va mal Pero tío Que hace Confirmar Es que Como que tarda No sé Se ha quedado Lagueado No lo siente Bueno Que lástima Que pena De haberme caído Y yo Esto va Va mal A los juegos Le falta optimización O que pasa Tío Porque mira Que simple Simple Pero Uff Igual es que No sé Hay mucha gente Y los servidores Van mal Imagino que es eso Más que otra cosa Esperando a jugadores Como se juega Sortear los obstáculos Y correr hasta la meta Este lo hemos jugado Nope La perindola En serio Los nombres son muy graciosos La perindola Vamos a ello Esto de las aspas No me mola mucho Llámame loco Pero no me mola mucho Vale Esta vez salimos Atrás del todo Que bien Que suerte Pero estamos más o menos Centrados Así que Dentro que cabe No estamos mal A ver Compañeros No empujéis Ahí está No Vale 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 Más o menos Y yo Pero me Me saltas O que Me cago en vuestra Estampa Amigos Y yo Que no me Salta Gracias Nada tío Y el molino Este de los cojones Venga A tomar Por cul Ahí está Corre 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 44 Vale Vale Todavía tenemos Tiempo Lo sabía Tío Lo sabía Maldita sea Cero de 40 Y tanto Todavía Vale Vamos a ver Si aquí hay Un poquito De suerte Lo sabía Como no Bien El salto Ese Corre Bien No Que no me salta Tío Tengo la ajo Algo De verdad Uy El tonto Nabo Este Que a punto Me tira Vamos 20 Vale Vale Estamos ahí Estamos ahí Si señor Y podemos hacer esto Tachán Venga Yo Yo Entro Ya No vaya a ser Que la lie Que mira como se llena Eso ahora Vale Pues esto Ya estaría Prácticamente Madre mía Cuanta gente volando No se nos ha dado tan malo de saltar Pero es que hay momentos que Creo que se laguea Tío El salto No sé que pasa Pero bueno De momento No hemos clasificado Así que Ey Está divertido Tío 43 Clasificados Los demás Se han caído Vamos a ver el siguiente Ahora Que pasa Que es por equipo Porque no me gusta Ahí ha aparecido Como una especie De laberinto Que mola mucho Coge la cola Por equipo No por dios No tío Lo de la cola No Que no entiendo R2 Para coger la cola Cuando se acabe el tiempo Más cola al respecto Vale Somos el azul Vale Tenemos 5 colas Vale 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 Lo importante Es Yo me quedo Por aquí No Venga Tío Pero vamos A ver Como Como me las Pilla tan rápido Mamoncio Voy a por ese Voy a por ti Puto Voy a por ti Asqueroso Venga Tío Pero yo No lo pillo Y él No lo he pillado Tampoco Pero entonces Le redo Como Ahí está Tonto Vamos Tonto Adiós Yo voy corriendo Por aquí Que no me quitan No, no Aparta Escoria No Venga Venga Tío Que suerte Queda un minuto Que suerte Ha tenido También Lol Vaya Tortones A ver Trae para acá No Vámonos Vámonos Jugada magistral Jugada magistral Me cago en su prima Vale Aquí hay unos cuantos Con cola Amigos Mierda Ven No te escapes 30 segundos Vale Ahí hay un montón También Vamos 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 16 segundos Aquí hay unos cuantos Y yo que mamones 8 No No tío Bueno Te has clasificado Mira tú que bien Ah es verdad Si era de mi equipo Se le iba a quitar A uno de azul Pues que buena Se le ha quitado A uno Justo Justo Gracias a mi Hemos ganado Eh Vale Vale Hasta luego Hasta luego el equipo Amarillo Amarillo ¿No? Vale Bien 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 Tenía que haberme fijado También en el tiempo Vale La siguiente ronda es Y yo pues Está divertido esto ¿No? Creo que esto se podría jugar En directo Sería bastante divertido Eh Como se juega Es que va la fruta Voladora Y corre Por la cinta Transportadora Lol Pero va en contra Va al revés Tío Vale Somos los primeros Si no pillamos Ganamos Vale Tío ¿Esto qué es? Aparta 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 Y yo Venga ya Tío Hijos de su prima Hijos de su prima Así no se puede Ahí 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 A tope A tope A tope Aparta 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 Escoria El plátano El plátano Vamos 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 Ajá Ahí está Sí señor Cuida con el platanete Me cago en todo Me tenía que dar a mí Vamos Vamos 7 de 18 Vale Esquivamos eso 10 de 18 Tú Vamos Vamos Corre Vamos Sí señor Clasifica de 16 Por 2 Madre mía Nada mal Nada mal Vámonos Ya estamos pillando el jueguito Ya estamos pillando el jueguito Queda el 31 Pues 18 Que somos ahora Ojo Cuidado Ojo Cuidado A ver A ver A ver A ver Cual toca ahora Evita las baldosas falsas Y encuentra los caminos ocultos Para llegar a la meta LOL Evita las baldosas falsas Y encuentra los caminos ocultos Esto me recuerda a Pokémon Oro Con la medalla fantasma A ver Me cago en la pu Venga tío De verdad Amigo mío Imagino que será por aquí Lógicamente Ahora para Ya No Me he caído Vale Aquí se clasifican Solo 10 Vale Ese se va a caer En un momento Aquí no hay que hacer No hace falta Ser el primero Vale A ver Hay 3 Hay 3 Venga va 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 Hay 3 No 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 Vamos El décimo chaval Al límite Al límite Toma ya Al límite Ese salto ha sido clave El que se haya caído Probando En los últimos tío Es una putada realmente Vale 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 O sea Quedamos 10 Ojo Cuidado Que quedamos 10 Que locura es esta Tío Que locura es esta Imagino que este mapa Cambiará siempre No será el mismo circuito Porque si no No tendría sentido Como se juega Notas goles Metiendo pelotas En la portería Del equipo rival Oh 5 contra 5 Que guapo tío Ahora jugando a Rocket League Pelota loca Y yo pues Está bastante divertido No me esperaba tanto Vale Vamos a ello Ah pero que hay dos balones Vale 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 Vámonos Tenemos el primero Vale Ahora sale otro balón Eh Defended putos Buena 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 Vale Bien Pablo Venga Buena Ahí está Ahí está Estupendo 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 Vale 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 Más o menos Más o menos Aguantando No 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 Vale Vale Ahí dándole de cabeza Joder chaval Pues sí que es complicado Amigo Bien No Ese Vale Vamos 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 No 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 me lo creo Venga Bien 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 Ahí defendiendo Ahí defendiendo a tope Nos llevamos el balón Vale Tenemos dos balones Así que Ojo Cuidado Buena 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 Que metía yo en propia Vale Vale Me lo llevo 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 No me lo llevo ¿Dónde está el otro balón? Importante Mierda tío Que complicado es esto Vamos igualados A ver tú Si la agarramos Ojo 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 Que meten Que meten Que meten Buena Que parada No Que hay Que hay un vacío aquí No me lo creo No me lo creo Vaya Vaya Fail Vaya Fail Tremendo Quedan 44 segundos Uno de Venga tío Hemos perdido Hemos perdido No Lo siguiente Tío Venga Ya Que equipo Más malo Que equipo Más malo Tío Nah tío Venga La reventada 5-1 Y yo encima Uno de rugby Tío Es que ya es El colmo Yo al menos Marco Mira Yo al menos Marco Amigo Yo al menos Marco Si no marco Con uno O sea O marco en propia puerta Me da igual Mío Ahí está Lo metí yo Eliminado Normal Bueno Pues nada Se me ha quedado Pillado Así que Simplemente decir Que espero Que os haya gustado Que os hayáis divertido A mi me ha molado Bastante Tanto que Creo que vamos a hacer Algún directito Mira Ya se ha desbugueado Vamos a hacer Algún directito De este juego Yo creo que podría ser Bastante divertido Así que nada Si os gusta la idea De que haga un directo De este juego Pues ya sabéis Apoyar mucho el vídeo Dejar unos cuantos likes Yo veré que Os ha gustado Y entonces Me animaré a ello Y seguramente Este miércoles Haga directo De este juego Así que nada Apoyar el vídeo Un saludo Y hasta más ver Adiós Y hasta más ver